Hola que tal yo soy Andrés González y es un gusto para mí poderte presentar este nuevo diseño Aquí yo realicé la técnica de reversa y coloqué la forma para escultura para hacer una uña esqueleto Vamos a utilizar en lo que es en el área de sonrisa maroon de colección Season Vamos a tomarlo Solamente muy poco será suficiente Para empezarlo a manejar y a maniobrar en las anclas de tensión Sin necesidad de subir bastante lo que es el acrílico y evitar que se sobrepigmente lo que es el área de sonrisa Vamos a tomar otra perla para complementar Esta área También voy a estar utilizando una mezcla de glider De la gama croma En este caso será el glider fuchsia En el cual realicé una mezcla de una parte de glider fuchsia por tres partes de acrílico cristal Tú puedes elegir los glider que desees o inclusive los artículos de decoración que sean de tu elección En esta ocasión yo voy a utilizar colores dorados pero que simple y sencillamente no tenga brillos iridescentes u holográficos que sean dorados En este caso van a ser pequeños trozos de hoja de oro, balines dorados y rombos también dorados Lo puedes elegir en colores más fuertes, más bajos Inclusive plateados, bronce Pero que sean metálicos los que vayas a estar manejando Voy a empezar a tomar pequeñas perlitas De acrílico cristal Y voy a colocar la hoja de oro principalmente Acomodándola en el área de sonrisa Voy a seguir colocando ahora en esta ocasión los rombos Sin importar un orden Solamente colocándolos Y por último Los balines Presiono muy bien para que se incrusten De esta manera No efectuar Grosor extra En punta Voy a colocar La mezcla de glider El future Para este diseño será muy indispensable Que tú también puedas alternar otros colores de glider En tonos metálicos Ya sea de la colección Chroma Glider Inclusive Chimery Sun Silver U otros que tengas de línea Fíjate muy bien Que con el cuerpo del pincel Voy dando forma A la punta de la uña Y evitando que se escurra Hacia los laterales Siempre manteniendo tu pincel Húmedo Ya que si el pincel Llega a estar seco Es cuando puede llegar A quedarse pegado Lo que es el acrílico En las cerdas del pincel Y el pincel Se va atascando Cerda por cerda De acrílico Y se va endureciendo Si en este caso Llega a pasar eso De que tu pincel Se endureció Podrás colocarlo Dentro de un frasquito Con Brush Cleaner O bien Limpiarlo Con Chaper Chaper restaurará Perfectamente bien Cada una de las cerdas De tu pincel Prolongando la vida De este mismo Vamos a tomar Acrílico Vamos a tomar acrílico Cristal Para comenzar El procedimiento De encapsulado Tomando una perla Poniéndola en línea De tensión Y lo vamos a desvanecer Así hasta terminar Toda la uña Una vez que haya secado El acrílico Vamos a retirar Despegando muy bien La forma para escultura Y vamos a comenzar A limar Los excedentes Laterales De acrílico Que hayan quedado De ambos lados Procurando Que se retiren Perfectamente bien Vamos a cuadrar Punta Y a darle forma Y cuerpo A nuestra uña Una vez que hayamos Limado Y pulido Nuestra uña Sacudimos Con un bledo Y limpiamos Los excedentes De polvo Que hayan quedado Con una gacita Empapada De Synergy Wipe Y vamos a utilizar Pintura acrílica En tono blanco Marrón Y negro También vamos a estar Utilizando Un pincel Plano Sesgado Para poder realizar Unas flores básicas En mano alzada De doble carga Fíjate muy bien Gracias Gracias. Gracias. Decidiendo que no presiones de sobremanera al momento de realizar estos pétalos. Ahí está. Vamos a hacer otros tres pétalos más. Procura siempre tener húmedo, más no mojado, solamente con una pequeña porción de humedad tu pincel para que la pintura pueda quedarse en la uña. Con movimientos continuos y curvos es como vas a empezar a realizar estos pétalos. Es muy importante también que tu pincel sea de un octavo de forma plana y sesgada para que puedas realizar estos pétalos. Después de haber realizado esto, con un pincel liner vamos a tomar pintura negra. Para hacer unas líneas sin ninguna forma en particular, solamente déjate llevar por el movimiento inclusive de tu mismo pulso. A todo lo largo de esta uña. En las uniones de las líneas lo que puedes hacer es complementar poniendo un poco más de pintura para darle profundidad a estos trazos. Tomamos pintura blanca. Y vamos a delinear solamente pequeñas partes. ...cantar de las creces. De estos mismos trazos. Para darle efecto de luz. Al centro también será indispensable, pero antes vamos a delinear y a contornear cada uno de estos pétalos. para darle mayor definición recuerda que estos pétalos son los básicos y sencillos para poder seguir en algún futuro con algún otro tipo de flor u hojas recuerda estar muy atento o estar muy atenta a los próximos videos de Organic Names en el cual vamos a poder realizar mayores creaciones con estas técnicas vamos a hacer unas líneas pequeñitas que sean muy suavecitas el centro también te sugiero que sea de color negro y de nuevo con pintura blanca vamos a trazar unas líneas dentro de la pintura negra para terminar con este diseño vamos a hacer una mariposa en tercera dimensión con el acrílico ultra white de secado rápido matizando con purple de los Organic Colors con el pincel Sculptor Design voy a tomar una perla matizándola con purple y voy a tomar una perla matizándola con el pincel Sculptor Design voy a colocar en el área de almendra dejo que tome una ligera consistencia para para después aplanar o ir expandiendo lo que será la ala de esta mariposa empieza a aplanar muy bien voy a tomar otra procurando que sea del mismo tamaño si falta le puedo colocar un poquito más dejo que tome la consistencia adecuada para comenzar aplanar procura dejar totalmente libre lo que es el centro porque ahorita vamos a realizar lo que es el cuerpo de esta mariposa con perlitas más pequeñas vamos a colocar dos perlitas en la parte de abajo y lo vamos a aplanar y a juntar un poco aplanamos y juntamos de nuevo cuenta con el pincel liner de nuevo cuenta con el pincel liner en pintura blanca vamos a realizar el trazo el cual será al centro y va a formar lo que es el cuerpo de la mariposa principalmente el pincel y va a estar ligeramente inclinado no a 90 grados vamos a presionar y al momento que vayamos deslizando vamos a ir levantando el pincel ahí está voy a tomar ahora sí a 90 grados voy a hacer un circulito y muy suavemente las antenitas las antenitas esperando a que seque vamos a poder realizar los demás trazos las demás flores y las demás mariposas en las otras uñas para después colocar nuestro finish gel y darle terminado y darle terminado esta uña vamos a colocar nuestro finish gel pero primero vamos a tomar protein bond y lo colocaremos en el área de cutícula para asegurar la adherencia completa y al 100% de nuestro finish gel que es el que nos va a dar un acabado brilloso duradero totalmente cristalino y húmedo fíjate muy bien que con cuidado lo único que estoy haciendo es contornear la tercera dimensión y nos pasamos al otro lado para aplicar finish gel como en el centro de la extensión de la uña hay acrílico cristal también será necesario colocar finish gel en los laterales también para cubrir lo que es nuestra mano alzada recuerda que esta mano alzada es básica y sencilla para comenzar a practicar y así poder ir trazando siguientes niveles vamos a colocar un poquito de finish gel al centro para poder cubrir el cuerpo de la mariposa y vamos a meter a lámpara de 2 a 3 minutos será suficiente para que el gel finish cure por completo una vez que hayas secado por completo nuestro finish gel no se te olvide siempre utilizar aceite para cutícula para hidratar la piel de nuestra clienta y es así como queda el diseño yo soy Andrés González espero que te guste lo practiques y lo lleves a tu mesa de trabajo nos vemos para la próxima nos vemos y y y y y